Nosotros, pues, en la curva, y tenemos que conocer esa curva que prácticamente llevamos semana tras semana a los medios, efectivamente en esta tercera ola ya vamos en una fase de pendiente en declive, o sea, bajando, porque una disminución del 8% con relación al periodo anterior, a la semana anterior. Y efectivamente ya pasamos nuestro periodo hasta el momento más crítico en esta tercera ola y por aproximadamente cuatro semanas seguidas, o entre tres a cuatro semanas seguidas, vamos con un descenso muy paulatino. Eso para evitar que tengamos que tomar medidas más flexibles y más fuertes, perdón, ya que si hacemos algo para poner medidas fuertes, tal vez la curva fuera más rápida. Pero recordemos que nosotros hacemos un equilibrio entre lo económico, lo social y lo sanitario. Por lo tanto, esas flexibilizaciones ya nosotros estamos empezando a dar, porque los cinco indicadores no solamente es la positividad, que sí, se mantienen 8.6 promedio en la semana, pero no hemos sobrepasado lo esperado. Nosotros esperábamos hasta 11% de positividad en el país y estamos en 8.6. O sea que estamos bajando dentro de lo que ya pensamos podíamos estar más alto. Lo otro viene a ser la incidencia de casos activos. O sea, las personas que van apareciendo nuevas por semana ya van disminuyendo y durante dos semanas consecutivas en cada uno de los sitios nos permite tomar decisiones ya que se mantiene sostenida este descenso.